Muros, alambres y rejas, fronteras, banderas, leyes, mentiras Nos manejan, nos separan, nos dicen a dónde y cuándo Nos alejan de la tierra porque ellos la están trazando Hay un llamado en este interno que pa' salir de ese entorno De la city su trastorno desemboca en un terreno lleno de árboles Y sin ningún alambre armé la carpa y un fuego pa' que me alumbre Y me presente a los vecinos diciendo soy un buen hombre Cuando a mí ya estaban los de azul pidiéndome mi nombre Señor, hay una denuncia en su contra Va a tener que ir al juzgado, no queda de otra Aún se mueve por la suya o lo llevamos la patrulla No preciso de su apoyo, yo me muevo con el pollo Llegando pa' el juzgado me lleve flor de injusto Jueces injustos jugando al justo Adictos al sistema están mamando de su busto Manteniendo el poder a puro palo y susto Prejuzgan por lo opuesto, no por lo que llevas dentro Prejuzgan por cuánta plata cuando hay gente que por plata mata Prejuzgan cuando elegís una forma alternativa Aunque la opción convencional sea nociva Jueces arreglados con inmobiliaria Desocupan ocupantes dignos y transan terreno Haciendo sus negocios con maniobras varias Venden gatos por liebra haciendo pasar al malo por bueno Señor, hay una denuncia en su contra Va a tener que ir al juzgado, no queda de otra O se mueve por la suya o lo llevamos la patrulla No preciso de su apoyo, yo me muevo con el pollo Señor, hay una denuncia en su contra Va a tener que ir al juzgado, no queda de otra O se mueve por la suya o lo llevamos la patrulla No preciso de su apoyo, yo me muevo con el pollo Yo me muevo por ti Ensinamume